Bueno, hola chicos y chicas de Gravesmo, qué gusto estar nuevamente por acá comunicándome con ustedes. Ojalá sigamos trabajando de esa excelente manera que lo venimos haciendo. Entonces hoy nos corresponde diseñar las semanas 18 a 20. Hemos venido trabajando entonces los grupos funcionales, ¿cierto? Esas funciones químicas que son grupos o familias de compuesto, ¿cierto? Vimos inicio con los óxidos. Vimos que eran unos óxidos metálicos y unos óxidos no metálicos. Aprendimos a labrarlos y nomenclarlos, ¿listo? ¿Qué nos corresponde entonces el día de hoy? Profundizar un poquito más en ese tema y ver algo que es más interesante, que realmente si aplicamos más a la cotidianidad, que son los dos compuestos hidróxidos y los compuestos ácidos. Esos son los que nos encontramos a diario en nuestra cotidianidad, como les mencionaba. Entonces, qué bueno que vamos a entender realmente cómo se forman estos compuestos y para qué nos sirven, qué usos en la cotidianidad le damos y qué importancia incluso industrial o comercial tienen. Entonces, qué rico que podamos disfrutar mucho esta clase, que le prestemos mucha atención, que hagamos las actividades en los tiempos acordados y que sigamos disfrutando mucho esta maravillosa área del conocimiento que es la química. Un abrazo, espero que se sigan cuidando mucho y ojalá disfruten entonces la clase. Bueno, tratando de continuar el tema de las funciones químicas, recordemos que estas son ¿qué? grupos o familias que tienen una estructura similar. Esas son las funciones químicas. Entonces, en el tema anterior vimos de una muy buena manera los óxidos, ¿cierto? Que se utilizan mucho en nuestra cotidianidad, que están presentes. Recordemos que todos los óxidos se forman a partir de la presencia de un metal o un no metal y el oxígeno, el oxígeno indispensable. ¿Quién oxida el oxígeno? Aprendimos que por la ley de las aspas estos intercambian sus electrones y entonces forman estos óxidos. Pero no sé qué hay en la naturaleza, ¿cierto? Lo que pasa es que esos óxidos muchas veces entran en contacto con el agua. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando esos óxidos entran en contacto con agua. Entonces, forman los hidróxidos y los ácidos, que son compuestos totalmente opuestos, como los metales y los no metales. De ahí que hace 8 años llenamos tanto énfasis en cuando un óxido era metálico y un óxido era no metálico. Entonces, bienvenidos a esta temática de hidróxidos y ácidos que vamos a traer en la semana 18 a 20. Entonces, este mapita lo habíamos visto hace 8 años y nos vamos a enfocar aquí en los hidróxidos y los ácidos. Hay dos tipos de ácidos, los posáxidos y los hidráxidos. Hoy vamos a hablar de los posáxidos. Ya sabemos hacer un metal más oxígeno que formó óxido básico y ya sé hacer un no metal más oxígeno que formó óxido ácido. Cuando estos se juntan con agua, ¿qué ocurre? Entonces, mire, al juntar agua, encuentro hidróxido y encuentro ácido. Bueno, ¿en qué se diferencian? En todas sus propiedades. Así como el metal tiene las propiedades de ser un gran conductor y los no metales no son conductores. Y lo hemos hablado de la electronegatividad y el potencial y la afinidad electrónica. Hay muchas cosas que difieren de un metal y no metal. Entonces, así mismo los compuestos que forman. Por ejemplo, entonces, el pH. ¿Qué es el pH? El potencial de hidrógeno. Entonces, aquí tenemos una escala de pH que tanto hidrógeno y un hidrogenión tienen en su estructura. Pero adelantémonos un poquito. ¿De dónde vendrá eso? Lo que pasa es que dijimos que hoy vamos a armar unos compuestos con el agua. ¿Qué pasa con el agua? Mire, el agua disocia, ¿qué disocia? En sus términos se divide. El agua se divide en un ión, porque es una carga positiva, un catión H más y una nión o una carga negativa o H menos. ¿Listo? Entonces, recordemos, ¿qué pasa con los metales? Los metales son cargados positivamente porque están queriendo ser electrones. Entonces, mire lo que pasa. Se va a juntar con esa parte negativa o H menos. ¿Listo? En cambio, los no metales, ¿qué pasa? Están ávidos, tienen el poder, tienen la electronegatividad y quieren electrones. Ellos van a tomar una parte del agua que es la positiva, el H más. ¿Listo? Entonces, cuando yo junto un metal que está en el óxido con el agua, ¿qué le pasa al metal? Tomo esta parte o H menos. En cambio, ¿qué pasa cuando junto un óxido no metálico? Ese no metal está cargado negativo, va a tomar la parte H más. Entonces, ya tomo esas dos ramas que veíamos en el mapa conceptual de hidróxidos y ácidos. Entonces, eso le interfiere a unas propiedades como el pH. Entonces, vamos a encontrar unos pH. Ojo, recordando que la escala de pH va de 0 a 14. ¿Qué es 7? Neutro. ¿Qué es neutro el agua? El agua tiene tanto H más como tanto H menos. En cambio, hay sustancias que tienen más H. Entonces, el pH tiende a 0, ¿cierto? Como las baterías, baterías, como ese ácido de las baterías, como el ácido del estómago, el ácido clorhídrico 1, 1,5, como el ácido cítrico, como el vinagre, el ácido acético, como el café que está por aquí. Y mire, la leche ya se va acercando a 6. Pero también tenemos el pH opuesto. O sea, lo que tiene mucho POH, o sea, poco pH. Entonces, sube a la escala hasta el 14. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas tabletas que van al estómago para neutralizar las soluciones de amonio. Miren, todo lo que tiene como soda. ¿Listo? Porque la soda viene del sodio. El sodio es un metal, por lo tanto, forma hidróxidos. Entonces, también unos que nos sirven para destaquear las cañerías, como la soda cáustica. Tiene un pH muy elevado. Finalmente, nosotros nos referimos a los ácidos, ¿no? También hay unas bases o unos hidróxidos muy fuertes que mire que llegan aquí a la escala de 13, 14. Son igual de corrosivos que esto. ¿Listo? Pero mire que ya empezamos a dar compuestos de la cotidianeidad. Porque a veces ustedes se preguntan, ¿pero todo ese carrete y ese tema para qué? Mire, aquí ya estamos hablando de temas de nuestro interés, con lo que nos movemos a hierro. Mire, nuestra sangre está por aquí. Un pH un poquito elevado, ¿cierto? Tirando ya de neutro, se subió un poquito más hacia básico. Mirando esa misma escala, antes mire que aquí les pongo sustancias del común, ¿cierto? Esa soda cáustica que le mencionaba, la leche, la pasta dental, mire la orina donde está, los plátanos, los tomates, el café, vinos, gaseosas, como también hay una ya en el extremo en pH muy bajo, como el ácido muriático, ese lo utilizamos mucho para desinfectar nuestros hogares, muy diluido, porque es muy fuerte, ¿cierto? A veces hasta para limpiar esas endijas de las baldosas, lo usan mucho las mamás el ácido muriático. Es un gran desinfectante, un potente desinfectante. Como les decía, entonces repasemos, el agua, que tiene dos moléculas de hidrógeno y un oxígeno, seis óxidos se separan, ¿en qué? En una de H y una de OH. Este H queda cargado positivo, por eso se va a ir allá a buscar el negativo que es ¿quién? El no metal. Y este OH que quedó cargado negativo, se va a ir a buscar a ¿quién? Al positivo, o sea, al metal. Entonces es así como encontramos nuestra primera familia, los hidróxidos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Quién es un hidróxido? Cualquier óxido básico o óxido metálico y agua. Me van a formar hidróxido y es muy fácil de hacer. Incluso es más sencillo que un óxido. El hidróxido es más fácil. ¿Por qué? Porque es el resultado, este ion hidróxido, o sea, este OH- va a buscar ese metal para convertirse en una base, compuesto básico o álcalo. Por eso la fórmula es óxido más agua igual a hidróxido. Entonces siempre vamos a tener un óxido básico, miren el más sencillito. Óxido de sodio o monóxido de disodio o óxido de sodio 1, en cualquiera de las tres nomenclaturas. Más agua, vamos a formar el hidróxido de sodio. ¿Cuál es la fórmula general? La tenemos muy fácil. Siempre va a ser. Formamos cualquier óxido. Todos los que hicimos hace ocho días sirven ahí. Le sumamos agua. Todos van a dar qué? Mire, mire la fórmula general tan fácil. Siempre van a dar metal. Mire que aquí no hay nada. Ojo, a veces en los ejercicios yo noto errores. Le ponen aquí números. Mire que la fórmula me dice, me va a formar un metal. ¿Cuántos OH van a buscar ese metal? ¿Cuántos electrones de valencia tenga este metal? Si este metal está más uno, ¿cuántos OH necesita? Uno. Este OH está cargado menos uno. Si este metal tiene una valencia de más dos, ¿cuántos OH necesitará? Dos. Entonces mire, la fórmula general. Metal, OH, X. ¿Quién es X? El número número de valencia este señor. Entonces, hace ocho días hacíamos compuestos con magnesio. Ojo, cuando yo hago el óxido simplifico. Pero acá no está diciendo que simplifique. Le está diciendo el metal OH y dos. Entonces, hidróxido de magnesio, ¿cómo sería? Magnesio OH dos. El cromo tiene muchos. Entonces, cada uno de los óxidos del cromo me puede formar un hidróxido. Cr o H dos. Cr o H tres. Y se nomenclan muy fácil. Hidróxido de, mire aquí otros ejemplos, como el del magnesio que les dije, a pesar de que acá lo simplifique para hacer el óxido. Yo no simplifique el número de oxidación. Simplifique unos subíndices. El número de oxidación de este señor sigue siendo menos dos y el de este dos positivo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Magnesio OH dos. El del sodio. Siempre, mire. Este M positivo, o sea, el metal, ¿cuántos OH negativos necesita? ¿Cuántos necesita? Cuántos números tenga en su valencia. Es así como formamos el hidróxido de potasio, el hidróxido de estroncio, el hidróxido de aluminio. Mire cómo es fácil de nomenclar. Solo cuando tenga varios números de oxidación. Lo coloco aquí el número romano. ¿Listo? Mire que es muy fácil. Hidróxido D. Nombre el elemento y entre paréntesis el número romano. El número. Porque aquí aluminio no le colocamos el tres. Porque no hay sino un hidróxido de aluminio. El aluminio no trae sino con más tres. Igual que el sodio con uno, igual que el magnesio. Pero cuando ya tenga varios números de oxidación, como el hierro. Si tuviera los dos hidróxidos del hierro, sería hidróxido de hierro dos, hidróxido de hierro tres. Aquí les puse muchos ejemplos. ¿Cierto? ¿Cuál es la nomenclatura más usada? La tradicional. O a veces la stock. ¿Listo? La stock es la que más comúnmente se ve. Porque la sistemática se nos complica un poquito más. Entonces, el stock es a nivel mundial muy utilizado porque es muy sencillo. Hidróxido de magnesio. Mire que entre paréntesis pongo el número romano si quiero. ¿Cierto? Porque magnesio no tiene sino uno. Entonces, si quiero pongo el dos. O si no quiero, no lo pongo. En cambio, cuando tenga elementos que tienen varios números de oxidación, como el vanadio, si tengo que colocar sí o sí este cinco. Porque vanadio tiene varios números de oxidación. O sea que también puede haber hidróxido de vanadio. Dos. ¿Listo? Entonces, mire, pues, facilito. Los hidróxidos son óxido metálico más agua es igual a MOHX. Llegamos a los ácidos. Totalmente opuestos. ¿Cierto? El hidróxido y el ácido son totalmente opuestos. Entonces, vimos esos dos pH es como se distancia la escala. ¿Listo? El ácido quiere tender a cero y el hidróxido quiere tender a catorce. En el centro tengo el agua, que es lo neutro entre los dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con los ácidos? Acuerda que hay dos tipos de ácidos. Hoy vamos a ver los óxidos. Los que son desde un óxido no metálico. Lo mismo al sumarle agua, ¿qué pasa? Muy fácil. Hago como una suma aritmética. Yo tengo un óxido. Mire, SO3. ¿Qué tengo aquí? Agua. Vamos a juntarlos. La fórmula del ácido siempre es H, no metal, oxígeno. ¿Cuál era la del hidróxido? Metal o HX. Aquí va a tener H siempre. Entonces, mire qué fácil reconocer un ácido. Empieza por H. H, no metal, oxígeno. Entonces, ¿cuántas H tengo aquí en esta sumatoria? Mire, dos. Me vengo para el azufre. ¿Cuántos azufres tengo? Uno. Mire, tres oxígenos de acá y un oxígeno acá me dan cuatro oxígenos. Entonces, tengo el H2SO4, que es el ácido sulfúrico. O sea, ya hablamos de la nomenclatura. Ahí generalmente utilizo la ozoico. Aquí tengo un óxido del nitrógeno. O sea, el óxido nítrico, el más grande, el del cinco. Entonces, más agua. Entonces, ¿cuál es la fórmula? H, no metal, oxígeno. ¿Cuántos H hay? Dos. ¿Cuántos nitrógenos hay? Dos. ¿Cuántos oxígenos? Cinco. Y uno, seis. Profe, ¿qué se hicieron? Acuérdense que cuando todos son pares, yo puedo simplificar. Aquí decía H2N2O6. Simplifiqué. ¿Qué me quedó? HNO3. Cuando todos sean pares, puedo simplificar. Entonces, le pongo mucha atención. Mire aquí otra vez, se lo voy a repasar paso a paso. Tengo el óxido no metálico y le sumo agua. ¿Eso es igual a quién? Cuántas H haya, siempre el H adelante. ¿Cuántos no metales haya? Mire. ¿Cuántos oxígenos haya? Por eso sume N más 1 que hay en el agua. Entonces, mire, esa es la forma. Simplificar sí es posible. Solo cuando se simplifica. Entonces, por eso le traje el ácido perclórico, el grandote. CL2O7, mire. Más agua. ¿Quién va primero? H2. ¿Quién va después? No metal. Dos cloros. ¿Cuántos oxígenos tengo? Siete y uno ocho. Pero como todos son pares, mire, por eso se los traje aquí. HClO4. ¿Listo? Ácido perclórico. Entonces, empecemos a hablar del nombre. ¿Cómo se nombra los óxidos? ¿Cómo se nombraba el óxido? Tenía el óxido perclórico. Entonces, tengo el ácido perclórico. Solo cambio el genérico. Óxido por ácido. Mírenlo aquí nuevamente. Le estoy diciendo un óxido más agua. Un óxido más agua. El óxido más agua. Es una sumatoria sencilla. Dos hidrógenos, un selenio, cuatro oxígenos. Y así sucesivamente. Nombre más común. Ácido selenioso, arsénico. Mire, osoico. Mira aquí el ejemplo perfecto. Este era el óxido sulfúrico. Sulfur, de azufre. No azúfrico. Ojo, hay unos no metales y algunos metales que vienen de sus prefijos griegos. ¿Listo? Por ejemplo, el hierro. Por eso dijimos férrico, porque tiene férrum. ¿Listo? La plata. Argentum, argéntico. Lo mismo pasa con el nitrógeno. Yo no digo nitrogénico, digo nítrico. Con el azufre digo sulfúrico, sulfúrico, sulfuroso. Ahí le vi a alguno la tareita y por eso le dije hay dos o tres pequeñeces para corregir. Entonces, hago la sumatoria. Dos hidrógenos. ¿Cuántos azufres? No veo sino uno. No pongo el uno. Ya representa el elemento que ya hay uno. Y tres y uno, cuatro. Es el ácido sulfúrico. Venía del anídrido o óxido sulfúrico. Aquí les traigo muchos ejemplos. De los más habituales, los que nos encontramos en alimentos, en la industria, muchas materias primas. ¿Listo? Incluso les estoy diciendo, mire, ¿cómo se hace este óxido del cloro? El bromo y el yodo son iguales. Están en el mismo grupo. ¿Cómo se hace el del azufre? El del selenio y el queluro. Son el mismo. Si yo sé hacer el óxido de un grupo de la tabla, los otros son similares porque acuerda que los grupos se llaman familias. ¿Qué quiere decir eso? Que están con propiedades similares. Entonces, ¿aquí qué les traigo? Un comparativo. Ese metal más oxígeno me da óxido básico. El no metal más oxígeno me da óxido ácido. Si lo junto con agua, hidróxido o ácido. Si lo junto con agua al óxido o ácido, me da ácido o ácido. Comparaciones, mire, mientras este señor tiende a ser muy alto el pH, en los ácidos tiende a ser muy bajo por el potencial de H+. Si yo meto una tirilla, hay unas tirillas tornasoles, que era un experimento que éramos podido hacer. Y yo le meto la tirilla a un hidróxido. Ella era de color. Y tiende a cambiar a otro color. Listo. Ese papel tornasol, que era oscuro rojizo, se vuelve azul. En cambio, todo lo contrario pasa con el ácido. Ese papel tornasol, que era como azul, se enrojece, se pone oscuro. Entonces, el hidróxido tiende a poner el papel azul. Muchas veces el papel viene como naranja. Casi siempre. Y ese naranja se vuelve azul o se vuelve rojo. ¿Qué está detectando ese papel? El potencial de hidrógeno. Si tiene mucho, se me pone rojo. Si tiene poco, o sea, mucho de Oaxi, se pone azul. Prometo que el otro año hacemos experimento. Bueno, lo mejor, la actividad, porque eso nos afianza mucho el conocimiento. Vamos a tener varias actividades. La primera, mire que está sencillito. Una, pareamiento. Eso está muy fácil. No sé nada, profe, tranquilo. Ver el nombre del elemento. ¿Por qué me interesa eso? Está muy sencillo. Claro, es que estoy sencillo, mire. Simplemente como para que nos vayamos familiarizando. Aquí ya sí le estoy diciendo, venga, dibújeme a este señor. Plúmbico del plomo. Ferroso del hierro. Listo. Los otros sí tienen el nombre normal. Cuprico del cuprum del cobre. Entonces, en este escribimos la fórmula. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Completar esta tabla. Vamos a poner, le doy la fórmula, me ponen el nombre. C-C-O-H, hidróxido de C-C-C. En cambio, aquí le estoy diciendo todo lo contrario. Le estoy dando el nombre y me va a colocar la fórmula. Mire qué tan fácil. Trihidróxido de hierro. Trihidróxido, o sea que tengo tres OHs y un hierro. F-E-OH-3. Mire qué tan sencillito. Completa la tabla. Aquí también le estoy diciendo, aquí ya vamos a empezar a hablar de ácidos. Este ácido, ¿cómo lo dibujo? Hago el óxido, lo vuelvo ácido. Tengo el ácido hipoyodoso. Listo. Entonces, ¿qué tenía que tener? El óxido hipoyodoso. El óxido hipoyodoso era I2O. Al sumarle agua me queda H2O, I2O2. Simplifico HIO. Háganlo y ver a qué. Parece complejo, pero no. Dibujándolo es muy fácil. Lo mismo. Seguimos con los ácidos. Le estoy diciendo, si este señor se suma con agua queda, miremos este. CO2, dióxido de carbono. Lo junto con agua. Entonces, ¿qué me queda? H2O. Se acuerda, H adelante. ¿Cuántos carbonos? Uno, O2 y un O3. Entonces, me queda H2CO3. ¿Cómo se llama este señor? Óxido carbónico. Se llama ácido carbónico. ¿Listo? ¿Por qué son tan importantes los hidróxidos y los ácidos? Vamos a entenderlo en la próxima clase. Porque cuando yo los junto, este señor que está con el pH por allá, este señor que está con el pH por allá, se van a neutralizar. Y van a formar una sal. Que es lo que realmente nos interesa mucho esto. Porque las sales son las que son comestibles y me dan todos los minerales que necesita mi cuerpo. Entonces, yo no me puedo consumir ese ácido carbónico. Pero yo de pronto ese ácido carbónico, al juntarlo con otro compuesto, puedo formar una sal. Por ejemplo, con el calcio. Tema carbonato de calcio. H2CO3. Mire que interesante. Vamos entendiendo el tema que sigue. Las sales. Entonces, hacemos toda esta tablita realizando esos ácidos. Igualmente aquí. Igual que el anterior con los hidróxidos. Entonces, mire. Aquí tengo los dos. Tengo hidróxidos y tengo ácidos. Pónganmele el nombre. Hidróxido. ¿Con solo verlo? Que no me acuerde mucho. Hidróxido. A. Señor. Empieza por H. Ácido. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser para poder evidenciar su trabajo? En el cuaderno. Ojo. En el cuaderno. Ya tengo el cuaderno. Tranquilo. En hojitas de blog. Hace la actividad. Hace primero copia esta parte teórica. Y luego hace los ejercicios. Y antes de la semana 20. Ojo. Que algunos con la anterior. La semana 20 me hace llegar a este correo su actividad y su evidencia. Y así aprendemos mucho. Seguimos evidenciando el trabajo. Y sin presión en tres semanas. Es una tareita sencillita si le dedicamos el tiempo. Buen abrazo. Espero que sigamos aprendiendo mucho. Esto es un cuento muy encarretador. Ya iremos entendiendo todo eso. Cómo afecta nuestras vidas y cómo nos ayuda. Especialmente a su hora que le he dicho que es muy importante todo lo de la nutrición. Un abrazo. Los extraño mucho. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.